Jamás Muy muy buen día, hoy les traigo una rica recetita de fajitas de pollo a mi estilo Seguimos con la receta Hola, 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 muy buen día Hoy les traigo unas ricas fajitas de pollo a mi estilo Que van a quedar muy ricas Para esto vamos a ocupar un pimiento rojo grande Un pimiento naranja grande Una cebolla mediana picada finamente Dos papas de este tamaño Le ocupé aquí medio kilo de pollito Esto es para dos personas Y queso Que es solo que se los enseño Voy a ocupar 200 gramos de queso para gratinar Pero yo compré del mollete Uy, no lo puedo abrir, es que no es que Bueno, compré de este No les quiero enseñar la marca Este, 200 gramos de queso Sal, pimienta, sal con ajo al gusto Aceite el necesario Y un poquito de consome de pollo Eso es al gusto Por eso no lo puse aquí Entonces seguimos con la receta Vamos a freír Listo, ya estamos aquí A ver, cierro un poco la toma Ahí está Yo ya estaba friendo mis papitas Se me olvidó que estaba grabando Bueno, las papitas ya están a punto Que yo quiero Que ya están suaves Ya están doraditas En este momento las tienes que Son más o menos 7-8 minutos En lo que doran Las piqué en cuadritos Y ahora vamos a empezar por lo duro Lo más duro eran las papas Ahora siguen los pimientos Aquí vamos a revolver Para que se empiecen a impregnar los sabores Ahí está, vean Mmm, qué rico huele El pimiento verde no encontré Si ustedes quieren ponerle también Que da muy rico Entonces van a dar más colores Pero no encontré Estos dos son... Cada color de pimiento Da un sabor Aquí se me fue uno muy grande Da un sabor diferente Por eso este Es bueno ponerle los tres Pero a mí me encanta Cómo quedan así las fajitas Entonces voy a estarme aquí 5 minutos Y para no hacer largo el video Regreso con ustedes Bueno, estamos aquí nuevamente Ya mis papitas Y mis... Ya se ablandecieron Las papas ya estaban blanditas Pero ya mis pimientos Ya están blanditos Y ahora sí vamos a echarle la cebolla Y acuérdense que la cebolla va al último Porque se quema muy rápido Y no queremos que se amargue, ¿verdad? Pues vamos a revolver aquí Y se vuelve a oír el... Igual otros dos minutitos En lo que la cebolla agarra color En este momento Le voy a poner mi pimienta Y mi sal con ajo Pues con mi pimienta No la saqué Ay, qué tontita A ver, pues con mi sal con ajo Mi sal con ajo Le voy a agregar a mi gusto Sal con ajo Las papas absorben Ah, ya les había puesto sal a las papas No, eso no se los dije Porque se me había olvidado grabar Y vamos a echarle pimienta al gusto Eso es a su gusto El consomé se lo voy a poner En caso de que me haga falta sal Si no me hace falta Pues no lo ocupo, ¿verdad? Acuérdense que la pimienta resalta los saborcitos Huele riquísimo Bueno, aquí me estaré dos minutos En lo que la cebolla dora un poquito Para que también suelte su aromita Su sabor Y me quede ya Ya vamos a acabar, ¿eh? Y me quede ya mi pollo riquísimo Bueno, sigo aquí Regreso con ustedes Estoy de nuevo otra vez con ustedes Se me mueve Se me desentra Este Mi cebolla ya está friéndose Ya está dorando Ya está soltando ese aromita De cebolla dulce Que yo quería Voy a probar de sal A ver qué tal Está perfecto Y ahora voy a echar las fajitas Ustedes pueden pedir Que les trocen la pechuga En cuadritos A mí no me gusta Porque luego no se cose Ya ven que el pollo es este Bien delicado Si no se cose La salmonellosis Salmonellosis No sé cómo se diga Y este Entonces yo pido Que me lo hagan bisteces Y luego ya que me lo hagan tiguitas Me quedo más segura De que se coció todo bien Y es más rápido Ya que eché el pollito Lo vamos a revolver Para que se coza mi pollito Y se impregne de sabor Y Voy a quedarme aquí Otros 10 minutitos Porque lo quiero bien cocidito Porque les acabo de decir Que no quiero que me quede crudo Porque no quiero que se enfermen Ni criaturos Esto es para dos personas Nada más No estoy haciendo Si van a ser para cuatro Hagan un kilo Pero ahorita nada más Dos tuvieron antojo de esto Nosotros les voy a hacer milanesas Que igual les subo el videito De cómo voy a hacer estas milanesitas Ya ven que he hecho Empanizadas con Con este papa Ahora vamos a hacerlas De otra cosa Para que haya variadito Hablo de las milanesitas Esto queda Delicioso Seguimos aquí Y regreso con ustedes En un ratito Nuevamente con ustedes Se me olvidó enseñarles Si estoy grabando Así Se me olvidó enseñarles Un truquito Voy para allá Para que de plano No me vayan a quedar crudas Mis Mis este Pajitas Le voy a echar Medio vasito de agua Bueno ustedes consideran ¿No? Le eché menos Le eché como un tercio De vasito de agua Vasito de los de 250 Y las voy a dejar así Para que hiervan Que suelte el jugo El pollo Fue poquitita agua Miren como pueden ver Muy poquita Y así garantizo Que el pollo Quede bien cocidito A mi si me da miedo Que se enferme Mi familia Entonces Porque los quiero Los cuido Y vamos a dejar Que hiervan Para que se cosa Muy bien ese pollito ¿Ok? Ahora si Regreso con ustedes En unos 10 minutitos Listo Ya mi pollito Está rico Ya no tiene casi jugo Miren La agüita que le eché Ya está empezando a freír En este momento Antes de que se seque todo Ya tire Siempre tiro ¿Verdad? Escuchen eso Le voy a poner el queso Acá está el queso Vamos a tapar con queso Es queso manchego Molletero Ustedes le ponen el queso Que ustedes gusten Yo creo que con ese es suficiente Como les dije Es solo para dos personas Voy a tapar Voy a tapar No tengo una tapa tan grande Pero esta me sirve Y lo voy a dejar ahí Tres minutitos A que gratine mi queso Nos vemos en un ratito Ok Retiro la tapa Mmm Vean eso Pues ahora vamos a servir Me acompañan a la mesa Pues bien Otra rica recetita de mamá Como vieron Es muy sencilla La hice muy rápido Queda deliciosa Nadie va a decir Que no quiere esto Y les mando muchos saludos Muchos besos Los quiero mucho Pronto estarán mis comentarios Ahí Y nos vemos en la próxima Chaito